Guayaquil para Ecuador, para América y el mundo Le doy gracias a Dios, tener el privilegio de ser ecuatoriana Y haber nacido en Guayaquil, vigilada desde lejos Por las islas Galápagos, la perla del Pacífico, de América, de India De estirpe guancabilita y del amor eterno Entre el guerrero Guayas y la princesa aquí Como nombre te pusieron, para honra de mi patria Porque la ciudad más linda, se llama Guayaquil Guayaquil de mis ensueños y cantares Guayaquil de mi ternura y mis amores Guayaquil cortico de oro, madera de guerrero Dávila, zafán, vela y rubina, así la describieron En sus composiciones, a Guayaquil de mi corazón Ciudad cosmopolita, eres casa de todos Aquí se han integrado cuatro regiones, para un fin Con la fuerza del trabajo, de muchos ecuatorianos La capital económica, Ecuador, ha hecho de aquí Aún existen los barrios, que guardan tradiciones Las peñas, el astillero, la ferroviaria, el centenario Con viejos guayaquileños, que viven contando historia A nuevas generaciones de lo que fue, y es Guayaquil Lindo cerros son el Carmen y el Santana Bellos parques y calles adoquiladas El mejor aeropuerto, el terminal terrestre Túneles y puentes, el malecón y la metrovina Son sólo muestras del coloso Guayaquil Es la tierra más bendita, de mi amado Ecuador Y yo soy guayaquileña, con orgullo y con honor Has compartido la tristeza, y la alegría con todos Porque naciste aquí, y otros han vivido siempre Aún existen los barrios, que guardan condiciones Las cinco esquinas, Cuba, barrio lindo, cara y urdeza Con viejos guayaquileños, que viven contando historia A nuevas generaciones de lo que fue, y es Guayaquil Guayaquil abre sus puertas para el mundo Y hoy la visita de todas las naciones Por su amistad y atenciones, muchos no se quieren ir Guayaquil Las guayaquileñas, son la atracción de mi ciudad Por su don aire, que desportan al caminar Guayaquil, de mi vida, Guayaquil, de mi corazón Guayaquil, para Ecuador, para América y el mundo Guayaquil, de mi vida, Guayaquil, de mi vida, Guayaquil Guayaquil, ¿no? Guayaquil, de mi vida, Guayaquil Guayaquil, de mi vida Guayaquil, de mi vida, Guayaquil disponible la Mechaquil today 2